Hola abuelita, ¿cómo estás? Quería saludarte hace tanto tiempo que no nos vemos por tanta lejanía porque pues nos ha tocado desplazarnos a otro lado Te quería contar que gracias a Dios por acá estamos bien Cada día que pasa, cada experiencia, cada persona que conocemos de cada uno de ellos estamos aprendiendo Estamos cada día acordándonos de lo que nosotros somos de donde venimos A pesar de la distancia sentimos la presencia de la familia de nuestros abuelos Ayer te cuento que compusimos una canción para homenajear nuestro lugar de orilla Es muy difícil que nos comuniquemos abuelita Pues sé que no estás acostumbrada a esos celulares o a otros medios por los cuales podríamos comunicarnos Tal vez la forma más fácil de contarte cómo estoy es por este medio Gracias a Dios estoy muy bien Espero reunirme pronto contigo y contarte todo lo que nosotros hemos hecho Conversar y hablar y estar en Sigundoy y que pronto nos podamos dar un abrazo Quien te quiere y te aprecia 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 Gracias por ver el video.